Una de esas costumbres, cuyos orígenes muchas veces se pierden en la nebulosa de los tiempos, es el acto con el que arranca todo el ritual de nuestra Semana Santa. Onomatopeya del sonido que produce un viejo timbal al ser percutido por uno de estos personajes. Representa al soldado Longinos, el que le clavó la lanza en el costado del señor, como dice Cajardes Templadas, y es el general de la Guardia Romana, supervisor del resto de la guardia, que está a las órdenes de un centurión. Lo más bonito de esta profesión, actual mía, es que el sábado santo Longinos, visto que Cristo no está en el sepulcro, va a buscar al capitán en medio de la plaza para pedirle explicaciones. Poco a poco, y en cuadrillas, van ocupando su lugar en la plaza. Hay reencuentros, hay saludos. Nada más pasar, no recuerdo si era abril o si era primeros de mayo, ya nos pusimos en la primera reunión y nos pusimos en marcha. Entonces ya tuvimos claro, antes del verano, el guión que queríamos hacer con el ayuntamiento, en este caso con una concejala y con el alcalde. Y en verano nos dejamos un poco estar y nada más que empezó septiembre empezamos ya a trabajar. Empezamos a hablar con las asociaciones porque yo lo que tenía claro desde el principio era que quería que colaborasen y salieran al escenario las asociaciones del pueblo y la gente del pueblo. Estoy muy contenta, estoy súper orgullosa de todos ellos, de todos los que han actuado, de todos los que me han ayudado a que esto se hiciera posible. No te podría decir más que orgullo, orgullo y satisfacción. Mira, han participado las cofradías representadas por los niños, había el mismo número de niños de cada cofradía. También han participado los despertadores, que es un grupo de señores que salen en X fechas en la localidad a las madrugadas. Han participado las personas que cantan el pregón en la procesión, las personas que cantan la pasión en la soledad. Ha participado por supuesto el cachirulo, ha participado la gasparsanz, la coral calandina y unos concertistas y un solista con guitarra en otra actuación. Son muchos los años que los pueblos amantes del tambor y el bombo hemos esperado este momento para celebrar tan magno acontecimiento nacional, por supuesto, en esta noble villa de Calando. No se podía entender que un pueblo tan emblemático y de tanta tradición en el toque del tambor y el bombo haya tardado 29 años, 29, en sumarse a esa feliz iniciativa de la ciudad de Mula, allá en el 1983. Música 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 Dar la bienvenida a todas las delegaciones oficiales de los 21 municipios que junto a Calanda van a participar en las mismas. La segunda, para felicitar y dar las gracias una vez más a un buen amigo y a un gran artista, Luis Eduardo Aute, pregonero de estas jornadas. Y finalmente, también, para felicitar y dar las gracias, en este caso, a mi pueblo, a este pueblo de Calanda, por el magnífico trabajo realizado. Música El tambor es el momento, el tambor es cuero limpio, el tambor es sangre cuajada, el tambor es un dulce dolor, 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 el tambor es el frujir del viento en los olivos, el tambor es rito antiguo y culto moderno, el tambor es el principio y es el final. Aplausos Aplausos Gracias.